Señor, sin dar cuentas de Juan mi Salvador, sin pagar pudiera su gran amor, le darían todo, todo mi ser, que le daré, que le daré, no tengo que ver, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Señor, sin dar cuentas de Juan, sin dar cuentas de Juan, sin dar cuentas de Juan, Señor, sin dar cuentas de Juan, 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 Señor, sin dar cuentas de Juan, sin dar cuentas de Juan, sin dar cuentas de Juan, mi vida también, mi vida también.